En una etapa de gas natural, es una obra por contribución de mejora, es un esfuerzo que hace el municipio, pero que los vecinos van devolviendo. En este sector son 400 familias que tienen la posibilidad de conectarse, requiere una horita interna con las medidas reglamentarias y de seguridad que requiere el litoral gas. Es un esfuerzo de la familia, pero que los vecinos lo prefieren hacer porque a la larga significa un ahorro. Es increíble, pero sale mucho más el gas envasado de garrafa o de tubo que el gas natural, que además es más seguro, más cómodo y más permanente, porque no hay que estar cambiándolo todo el tiempo. Así que estamos muy contentos de poder terminar esta etapa y continuar con otra etapa de un número parecido de familias. En total van a ser unas 1.000 familias de esta zona del Liceo Norte, una obra que será unos 10 millones de pesos, que la hacemos con muchas ganas porque efectivamente significa una mejora en la calidad de vida. La prioridad es el norte, estamos haciendo obras en toda la ciudad, pero particularmente en el norte porque es donde más necesidad de infraestructura tenemos. Estamos avanzando con la obra de Metrofe, que es la puesta en valor y carril exclusivo y nueva iluminación de todo Blasparera, desde el cementerio hasta Teniente Losa, son 6 kilómetros. Obras de desagüe, el desagüe de la Rea, Pabonas, Cuénaga, alcantarizas nuevas, todas obras, algunas pequeñas y otras más grandes, como el caso de la Rea, que van a permitir que trabaje mejor la zona del norte con los desagües. Y bueno, también iluminación, pavimento, hemos hecho una primera etapa sobre Bernardo Yrigoyen, donde va el colectivo, vamos a completarla luego entre Callejón Aguirre y Gorriti, que es el otro tramo. En Punta Norte, Favaloro, también el recorrido de colectivos con hormigón armado, como corresponde. Obras que están bien hechas, pero que se van tiempo y que se van a una inversión muy importante, por eso agradecemos también a provincia y nación que nos están acompañando y esperamos en los próximos años también llegar con las cloacas a este sector de la ciudad.